Bienvenidos sean todos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a platicar de la divertidísima película recién estrenada en la plataforma de Amazon Prime Video, Borat 2. Así es, ya saben que estas películas tienen unos nombres muy largos, extremadamente largos, así que en este video la vamos a llamar Borat 2 o secuela de Borat, porque sí, si no sabían, que a ver, yo creo que todos sabían excepto yo hace unos cuantos meses, hay una primera película de Borat, una película que se estrenó hace 14 años en el año 2006, y bueno, 14 años después llega esta secuela, la vamos a estar llamando Borat 2. ¿De qué va la película? No encontré como tal una sinopsis que pudiera hablar perfectamente de lo que trata, así que esta sinopsis va por mi parte. Obviamente va sobre el mismo personaje, este periodista que regresa a Estados Unidos ahora en los tiempos de hoy, en el 2020, con todo lo que tiene que ver las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de los demócratas contra los republicanos, Joe Biden contra Donald Trump, lo que tiene que ver con los vicepresidentes, que más adelante vamos a entrar a ello, y por supuesto, sí, no podía ser una película transcurrida en el año 2020, si no tiene que ver con el coronavirus, así es, también está presente eso. No les digo más, porque tampoco quiero hacer muchos spoilers, y comenzamos con la reseña. De verdad, de verdad, ¿cómo empezar a hablar de una película como Borat? Creo que en este año 2020, que todo está saliendo muy mal, de verdad, no solamente en cosas de la industria cinematográfica, sino de verdad, vaya, se está muriendo gente. Entonces, todo está yendo muy mal en este año, ya todos creemos que se acabe, y bueno, agradecemos, agradecemos que por lo menos hay una pequeña luz al fondo del túnel, en este caso, llamada Borat. La secuela por fin llegó, 14 años después, y creo que la película, corrijanme si estoy mal, pero creo que esta película se grabó en secreto, es decir, como que no se sabía, hace un año ni siquiera se sabía que iba a haber una secuela de Borat. Por favor, si ustedes tienen el dato, déjenme en los comentarios. Pero bueno, ¿cómo empezar hablando de una película tan irreverente, tan extrovertida, tan divertida, tan extravagante? De todos estos términos que nombré, y muchísimos más, como el humor bastante negro, humor bastante ácido, que caracteriza al personaje de Borat, a Sasha Baron Cohen, y a la película de Borat del año 2006, afortunadamente están presentes en esta secuela. Así es, si tú, un poco de tu duda o de tu conflicto era, a ver, y en este año 2020, con la cultura de la cancelación a tope, ¿van a bajar las revoluciones a la película? ¿Van a bajarle las revoluciones al personaje de Borat? Déjame decirte que no. La película mantiene todas esas virtudes que maneja la primer película, y lo que la hace tan divertida, y tan diferente, y tan irreverente a otras películas, por supuesto, están presentes aquí. Eso es algo que agradezco muchísimo, a Sasha Baron Cohen, que no se limitó, y a pesar de estar viviendo en una, pues, temporada bastante complicada, decidió echarle todas las carnes al asador. Me gustaría, por supuesto, hablar de las actuaciones. Sasha Baron Cohen es un actor al que yo no le sigo tanto la pista, pero que, por supuesto, que a partir de aquí me voy a querer ver todas sus películas. Las únicas películas, bueno, a ver, he visto más, seguramente, pero el video anterior, que fue de El Juicio de los Siete de Chicago, ahí es uno de los enjuiciados. Sasha Baron Cohen en un papel un poco más dramático, mucho más dramático que Borat, por supuesto. Pero aquí, a diferencia un poco de la película del año 2006, aquí se siente como si hubiera menos Borat. De entrada, porque más adelante hablaremos, pero hay un nuevo personaje, pero más que menos Borat como tal de actuación, menos Sasha Baron Cohen, no tanto por ese lado, sino porque hay menos Borat, literalmente, en el sentido de que todos lo conocen, todos reconocen su rostro cuando la ven, cuando lo ven a Borat, pues, en este contexto de la película, y entonces tiene que vestirse como un estadounidense, es decir, se pone barba rubia, se pone una cachucha, pantalones de mezclilla, entonces no vemos tanto tiempo a Borat como en su persona de Borat, por decirlo así, o sea, con su bigote, con su traje gris y todo eso. Sí se siente menos Borat por ese lado, pero Sasha Baron Cohen es un gran actor, es un genio de la comedia, me atrevería a decir, y con lo poco que tiene, en este caso, de menos Borat en ese sentido, hace y nos brinda una gran actuación el personaje de Borat, en su esencia, en su personalidad, sigue estando en esta secuela, y como digo, eso es algo que se agradece muchísimo. Pero, ¿quién es el nuevo personaje? Es la hija de Borat, y el nombre es Tutar, y es interpretada por María Bacalova. Guau, es la primera película que veo de ella, es una revelación completa de lo que una buena actriz joven es, y será en los futuros años, de verdad, un muy buen personaje. La verdad es que esta película menos de Borat es, más que de Borat es como ver el desarrollo de este personaje, y cómo se va construyendo en este choque de culturas, y eso lo hizo muy bien la actriz María, porque viene, pues, de estar en, ni me acuerdo el nombre, porque es un nombre muy raro y muy largo, en donde vive Borat, pues, a vivir en jaulas, a vivir comiendo basura y cosas así, a casarse a los ocho años, pero llega a Estados Unidos, y ese choque cultural lo representa muy bien, es decir, el cómo hay mujeres que manejan, ella se queda aquí, y las mujeres pueden manejar, que si te autoexploras en la sexualidad, no te va a comer esa cosa que tienes abajo, no, no, este, no pasa eso, y el choque cultural lo hace, y lo representa de una manera excelente, esta actriz María Bacalova, que hay que tener los ojos muy de cerca. Lo que comentaba hace unos momentos, el humor sigue estando, de verdad, sigue estando, incluso hay unos chistes, y hay unas bromas muy subidas de tono, que no es, de verdad, no es para todo el mundo, si a ti no te gusta este humor, no vas a disfrutar la película, de verdad, no la vas a disfrutar, por lo menos en el humor, no hablando de manera cinematográfica, sino en el humor, en el fondo, no tanto en la forma, ¿por qué? Porque, a ver, por nombrar algunos chistes que se hacen, en esta película, hacen bromas y chistes sobre el KKK, así es, el Ku Klux Klan, hay un momento en el que Borat se viste, con esta túnica blanca, y esta máscara triangular blanca del KKK, o sea, algo, vaya, que nos da asco a todos, pero en este contexto, divierte, y no tanto por lo que pasó en el contexto histórico, sino por lo irreverente que es Borat, me explico, creo que es por eso, si te ríes por eso, no te hacen racista, ni mucho menos, es el mero contexto que maneja Borat en esta película, por supuesto que se hace burla, a personajes políticos como Barack Obama, Donald Trump, los vicepresidentes, el actual abogado de Donald Trump, también está sobre el COVID-19, por supuesto que ya llegaremos a ello, el aborto, los judíos, el holocausto, y muchísimo más, de verdad, es una pizca muy pequeña, lo que les acabo de decir, sobre el humor, y el tipo de humor que tiene esta película, entonces si no lo disfrutas, te la vas a pasar mal, te la vas a pasar mal, ahora, si hay un cierto mensaje de empoderamiento femenino, que es lo que ya les comenté anteriormente, de cómo este choque cultural de la hija de Borat, termina por llegar acá a Estados Unidos, y decir, ah, las mujeres pueden valerse por sí mismas, no necesitan que los hombres, no necesitan tener un hombre para valerse por sí mismas, entonces, si está, ese mensaje, pues un poco más feminista, de empoderamiento femenino, pero, si es lo que te preocupa, no va a terminar afectando al otro tipo de humor de Borat, porque número uno, la proporción es muy favorable a Borat, es decir, sigue habiendo muchísimos chistes, y muchísimas bromas de lo que ya comenté, es si la ponemos en una balanza, está muy arriba el humor Borat, en ese sentido, pero también porque la propia narrativa de la película, y la propia historia que maneja, necesita de este empoderamiento, para que las bromas de Borat, se sientan parte, y tampoco se sientan como tan fuera de lugar, no quiero decir muchos spoilers, no quiero dar ejemplos, para no dar spoilers, pero, es decir, sí, se necesita este pequeño de empoderamiento femenino, para que la personalidad de Borat, pues, termine compaginando de buena manera, en este sentido, cuando vi los promocionales referentes al virus, dije, de aquí le pueden sacar muchísimo jugo, pero, no sé si me terminó por convencer del todo, me gustó en un 50, 50% aproximadamente, el 50%, bueno, obviamente, se presta para muchas cosas actuales, para muchas, pues, situaciones de contexto actual, el cómo, hay personas que no creen en el virus, que le echan la culpa a que los, por ejemplo, hay un momento en el que los republicanos, le echan la culpa a Barack Obama, y a, y a los demócratas, de que ellos inventaron el coronavirus, entonces, se presta mucho para este tipo de situaciones, y para este tipo de bromas, pero, por el otro lado, no sé cómo haya sido las grabaciones, pero se siente como si, ya hubiesen terminado la película, y como si estos fueran, reshoots, como si fueran, regrabaciones, como decir, hay que aprovechar que está el COVID, hay que aprovechar que está el coronavirus, para que nuestra, nuestra película, se enriquezca más, por ese lado, y no se termina por ver tan natural, la película se siente como muy dividida, antes de COVID, después de COVID, se siente muy dividida en ese sentido, y no se siente como una transición natural, es decir, de una escena a otra escena, ya no hay gente en las calles, y ahora pasamos de, lo que pasa con la hija de Borat, a estar en el contexto del COVID, entonces se siente como un poco raro, como si fueran regrabaciones, o como si, la pandemia los agarró en plenas grabaciones, y dijeron, vamos a tener que darle un giro por este lado, pero, también me gustó que al final, el giro, el gran plot twist del final, tiene mucho que ver, vaya, se basa completamente, en el coronavirus, entonces, como que sí, como que no, al final, obviamente me gusta quedarme con lo bueno, pero, lo malo en este sentido, sí terminó por, afectar un poco más, sobre todo en la forma, no se miraba tan, relacionada una cosa, con la otra, algo que llamó, mucho la atención, en el año 2006, lo que hacía, la primera película de Borat, tan nueva, tan diferente, tan irreverente, era que, está hecha pues, como un mockumentary, como un falso documental, en esta ocasión, por supuesto, que se sigue ese, ese manejo, en la cámara, en la dirección, y un poco en el guión, pero, regresándonos un poco, a la primera película, había momentos, en los que Borat, llegaba con extraños, con civiles, y hacía preguntas, estúpidas, o cosas así, entonces, esos civiles, no sabían, que estaban siendo grabados, con una cámara, a tres cuadras, entonces, se sentía, algo mucho más natural, algo mucho más real, en este caso, si se sienten, los momentos, en los que Borat, interactúa con civiles, si se siente, como si fueran actores, no sé, si son actores, o si no son actores, y si son civiles, pero sea cual sea el caso, en el producto final, si se termina viendo, muy falso, si se termina viendo, ah, vamos a, aquí viene Borat, ten, te vamos a pagar, para que actúes, de esta manera, que, como si le dijeran, los de la cámara, por ejemplo, los productores, o el director, entonces, si se ve un poco falso, y creo que esa sí, es una de las cosas, débiles, de esta película, lo que lo caracterizaba, mucho, en el sector, de la primera película, aquí, si se siente muy falso, si no, no da ese sentido, de naturalidad, en las personas, en los civiles, que interactuaban, con Borat, aunque, también tenemos, una broma, de la cual, yo no estaba consciente, pero que, hay una escena, que de hecho, salió una, una, vaya, un escándalo, en artículos, de mucho prestigio, en el cual, hay una escena, en la que la hija de Borat, está con el, con el abogado, de Donald Trump, el actual abogado, del Donald Trump, el exalcalde, de Nueva York, hay un momento, en el que le está haciendo, una entrevista, la hija, al abogado, y, se van a un cuarto, y en ese cuarto, pareciera como si fueran, a tener una relación sexual, como si, como pasa, lamentablemente, ¿no? Entonces, pareciera que, que va a pasar eso, y de lo que me di cuenta, después de acabar la película, es que, eso no estaba, o sea, no se tenía el consentimiento, del abogado, de, de Donald Trump, o sea, lo grabaron, con una cámara oculta, es decir, él no sabía, que estaban grabando, una película, él, él, pensaba, que le estaban haciendo, una entrevista, a cualquier periodista, y pues, aprovechó, ¿no? Entonces, es algo de lo cual, no se debe de reír, porque es un problema, gravísimo, es algo de lo cual, debería de ser, cárcel inmediata, pero, es como, wow, no sé cómo explicarlo, deberán de verlo, y ver la polémica que pasó, pero yo no sabía, en el momento, y después de darme cuenta, fue como, wow, Borat, Sasha Baron Cohen, llegaron, bastante lejos, para exponer, a un tipo, que al final de cuentas, es un pervertido, y lo exponen, de una manera, muy bien lograda, muy bien hecha, y por ese lado, fue como un, aplausos para Sasha Baron Cohen, de verdad, no sé cómo se animó, a hacer algo así, y que lo haya grabado, con una cámara oculta, y que todo eso, trascendiera, artículos, y noticias, periodísticas, en Estados Unidos, y en todo el mundo, y que el abogado, de Donald Trump, terminara por, decir que no, yo me estaba, agrochando el cinturón, me estaba, acomodando la playera, es lo que dijo, fue como, wey, es lo que, lo que vas a decir, es tu defensa, para lo que, las cámaras grabaron, porque es evidencia, fotográfica, o sea, son cámaras, si se ve, entonces, no sé, me pareció, algo muy interesante, y muy irreverente, extravagante, todo lo que es, Borat, está en esa escena, pero bueno, vamos a dar una breve conclusión, porque esto se extendió, muchísimo, en esto último, que quise decir, pero, lo vi necesario, para entender mucho, de lo que esta película, sitúa, y, se maneja, en este contexto, del año 2020, en conclusión, pues bueno, Borat 2, mantiene la esencia, de Borat 1, es una película, muy divertida, con chistes, muy subidos de tono, que para nada, son, para todo público, pero, también es cierto, que se siente, como una película, menos, falso documental, y más, estructura narrativa, en el sentido, de que ya hay una historia, y un mensaje final, y cosas así, entonces, unas por otras, a mí me gustó, he visto que a muchas personas, no les gustó, para nada, a mí me gustó, no me decepcionó, me la pasé muy bien, al final de cuentas, es lo que me importa, de una película, como esta, de Borat, pasármela bien, reírme, y por ese lado, lo cumplió, pero bueno, señores y señores, si ustedes vieron, esta segunda película, de Borat, por favor, los invito a que en los comentarios, me dejen, sus opiniones, mi nombre es, Osvaldo Escalante, y nos estamos viendo, en un próximo video, bye.